Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de Golden Goose, una red de CPA con ofertas exclusivas súper buenas, específicamente en MVAS. Vamos a ver lo que son las ofertas en VAS, que estuvieron de moda hace varios años y ahora vuelven nuevamente con el resurgimiento de los teléfonos móviles inteligentes y te voy a enseñar algunas de ellas. Golden Goose es una red muy buena, es una red súper amigable con los novatos. Quiero que la conozcas y que sepas que no solamente puedes ser publisher, sino que también puedes comprar tráfico, pero hoy lo que te voy a mostrar es cómo darte de alta como publisher, es decir, para que tú puedas promover estas ofertas súper buenas y bien pagadas con Golden Goose. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esta es Golden Goose. Esta es su interfaz, mira qué bonita es, súper moderna. Ha ganado varios premios. Fíjate, M, V, A, S, Supernova. M es móvil. M, V, A, S significa Value, Aggregate, algo, valor agregado, no sé qué, ahora lo miraremos. S, Supernova. Todas las ofertas de M, V, A, S, bajo las alas de una compañía poderosa. Fíjate, este detalle también viene en español. Si te fijas ahora está en inglés, pero yo le doy aquí a esta banderita. Le damos clic y ya me pone la interfaz en español. Así puedo ir mejor. Iniciar sesión, registrarse, anunciantes, publishers. Publishers, nosotros vamos a trabajar como publishers, es decir, vamos a correr ofertas. No vamos a comprar tráfico en este vídeo, vamos a correr ofertas. Porque ofertas M, V, A, S, no tienen retenciones ni aprobaciones. La vertical con el flujo más sencillo, es decir, son de un solo clic o dos clics como mucho. Es fácil hacer la primera prueba. El público objetivo son todos los abonados de los operadores móviles. Atento, aquí la geolocalización es vital. Y no solo la geolocalización, sino también el operador. El operador telefónico es vital. Porque evidentemente, si son ofertas para dispositivos móviles de suscripción, que es lo que son las MVAs, tienen que ir asociadas a un operador de móvil. En España, por ejemplo, tenemos Vodafone, tenemos Movistar, tenemos Orange, tenemos varios operadores telefónicos. Bueno, ¿a dónde dirigir el tráfico? Nuestro mercado tiene la selección más amplia de servicios en base, adecuados al teléfono de cualquier temática. ¿Ves? Estas son las ofertas que tienen. Archivos, juegos, películas y series, educativos, vídeos en streaming, salud y estilo de vida, música, o también tienen para mayores de 18. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es el uso de pago de los servicios de MVAs. Es decir, es un modelo de facturación directo al operador. Por eso se llama DCV, Direct Carrier Billing. Es decir, el operador es el que se va a hacer cargo de los cobros. El flujo es de un clic, es decir, single opt-in. También hay dos clics, single opt-in. Premium SMS, originado en los móviles. Pin Submit, pre-rellenados. Ojo, pre-rellenados. Y Wi-Fi Pin Submit. En la página de pago, el usuario hace clic en el botón enviar. ¿Ves? Así como te lo están poniendo aquí. El usuario recibe un SMS con la información sobre el servicio, los detalles financieros del pago y recibe el acceso al servicio. Eso es todo, muy sencillito. 5 años en el mercado, Golden Woods, un ecosistema para monetizar el tráfico móvil basado en la tecnología de facturación directa. De facturación directa a la cuenta del abonado. Direct Carrier Billing. Se ha convertido en un hub, es decir, en donde están todas. Une otras plataformas de más de 300 operadores y más de 10.000 editores en todo el mundo. Ahí está. ¿Anunciantes? No. Nosotros no vamos a ser anunciantes. Vamos a ser editores. Fíjate que para los editores, para nosotros, tienen pagos diarios. Pagos diarios. Ofertas internas y exclusivas. 100% de ofertas probadas. Rastradón integrado gratuito. Y tú puedes convertirte en partner. Atentos. Amigable con novatos. No te van a hacer entrevista. No te van a pedir pruebas de pago. No te van a pedir capturas de otras redes. Nada. Completamente amigable. Nosotros lo que vamos a hacer es darnos de alta como partners. Vamos a dar clic en editores. Los editores somos partners. Clic. Y vamos a rellenarlo ahora en directo. Mira que sencillo. Puedes continuar con Google. O darte de alta con un login. Como vamos a darnos de alta por primera vez. Vamos a dar con Google. Damos clic. Voy a tapar estos datos. Listo. ¿Ves? Déjanos ayudarte a ganar más. Y si les das aquí una forma de contactarte. Te van a dar las mejores ofertas para ti. Vamos a poner nosotros por Telegram. Voy a poner mi nombre de Telegram. Todo el mundo la conoce. Y ya está. Vamos a continuar. Y ya estamos listos. Dice que para acceder a las ofertas hay que rellenar el formulario. Que nos toma un par de minutos. Bueno. Hagámoslo. Vamos a rellenarla juntos. ¿Cómo se entiende de Golden Goose? Pues vamos a ponerle una referencia o recomendación. En este caso la mía. Desde luego. País de ubicación. En este caso yo estoy en España. Continuamos. ¿Tiene experiencia en la monetización del tráfico? No. Soy novato. No te dé miedo poner que eres novato. Porque ellos te ayudarán y te darán ofertas sencillas para que puedas empezar a generar rápido. Vamos a tener de no. Soy novato. Clic. ¿Sabes de dónde obtendrás el tráfico para ganar? Puedes poner las dos cosas. En este caso yo voy a poner sí porque yo sí sé de dónde. ¿Qué tráfico vas a ejecutar? ¿De pago o libre? Fíjate cómo te van guiando para que tú no tengas dudas si ese pago. Por ejemplo, pop, push, pancartas. Pancartas son display. Tráfico libre, pop, push o display. Vamos a poner que nosotros hagamos tráfico libre, por ejemplo. Danos más detalles sobre tus fuentes de tráfico gratuitas. Grupos. En grupos Facebook, TikTok, Pinterest. Y si le pones otros, te va a pedir cuáles. Vamos a poner ahí, por ejemplo, foros especializados. Puedes ponerlo en español. Sitios o blogs. Correos electrónicos también. Si vas a tener tráfico incentivado, dilo sin ningún problema. Este es Content Locker, que también puedes hacerlo. Continuamos. Y ya está. Gracias por tus respuestas. Cuéntanos algo más. En este caso no. Fíjate aquí. Te daremos algunos consejos y trucos para tu tráfico. Echa un vistazo al Smart Link. Tienen un Smart Link con diferentes ofertas para los diferentes carriers. Y lanza la campaña lo antes posible sin pasar por la sección de ofertas. Finalizamos. Si somos novatos, lo mejor es usar el Smart Link. Dice que mi cuenta está en revisión. Por lo general, toma algunas horas para hacer el proceso de aplicación. Contáctanos. Y también puedes obtener más información sobre MBAs. Haz el curso. Y podemos hacer el curso. Aquí te ponen que puedes hacer el curso. Y ya lo haces. En este caso, yo no voy a hacer el curso. Aunque está muy bien. Sería muy interesante que lo hicieras antes de empezar. Uy, ahora que veo propeler. Ellos te dan las fuentes de tráfico que están funcionando mejor. Esa es una cosa que no tiene precio. Cuanto antes te puedas dar de alta, mejor. List. Pues ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a entrar a nuestra cuenta. Han pasado unas horas desde que envié mi solicitud para entrar a Golden Goose. Me han aprobado. Voy a ir a Login. Voy a continuar con Google. Esta cuenta es nuevecita. La he hecho a propósito para hacer el tutorial. Así que estará completamente en cero. Bien. ¿Quieres trabajar con nosotros? Perfecto. Mira el vídeo para explicarte las características de Golden Goose. Bienvenido. Y espero que estéis por What's the Star. Muy bien. Lo vamos a cerrar. Porque yo ya he visto el vídeo. Ves ahí están las top offers. Offer wall. Porque tiene offer walls. Ofertas nuevas. Y ofertas exclusivas. Hay muchas. Ves que hay bastantes ofertas. Mira los geos. Rusia. Ofertas para países árabes. Y Q me parece que es Irak. En fin. Hay varias ofertas. Ofertas que son para tráfico adulto. Fíjate que vienen abajo los CPAs. CPA 1.80. 0.88. 0.90. 0.80. 4.39. Esa está bien. En fin. Hay varias. Bueno. Vamos a ver alguna otra cosa más. Mira los widgets. Puedes poner widgets nuevos. Hacer un grupo. O ver las plantillas. Voy a dar las plantillas. Seleccionar las plantillas. Claro. Si estuvieran en otro idioma. Ahora mismo no. Así que le voy a decir que no me las cargue. Las estadísticas. Ahora mismo no hay nada. Esta cuenta está completamente vacía. Están las estadísticas de todo. Las campañas. No hay ninguna. Fíjate que está en campañas personalizadas. El Smart Link. Y las que tengas archivadas. Los Smart Links son muy recomendables. Para los que son novatos. Si tú vas a empezar con Golden Goose. Pues yo te sugeriría empezar con un Smart Link. En lugar de ir a una oferta específica. Puedes ir a un Smart Link. ¿Ves? De ofertas. Todo lo que son ofertas de vídeo. Los juegos. Horóscopos. Música. Descargas. Dating. Noticias. Educación. Recetas. Sweep text. Health. Y otras. Si yo quisiera una de un Smart Link. Puedes elegirlas todas. O elegir algún tipo específico. Como vídeo. Por ejemplo. O juegos. ¿Ves? Aquí te van diciendo videojuegos. Horóscopos. Música. Las que tú quieras. Voy a quitarlas todas. Después pasaremos por los Smart Links. Vamos a hacer una nueva. Pero vamos a ir antes. A ver todas las características básicas. Tiene referidos. Si tienes aquí un enlace para referidos. Los pagos. Eso es importante. Miren las cantidades. El método de pago. Lo puedes adicionar tú. Mínimo. Dos. Máximo. Lo que sea. Esto es para solicitar pagos. Y luego el Autopayment Template. Y eso es para que tú pongas una plantilla. Y ya cada que llegues a X número. Pues ya te paguen. Luego vienen los tickets. Que es el soporte. Es el soporte. Si tú tienes dudas. Lo vas a soporte. Novedades. Tienen un canal de Telegram. Te sugiero que te suscribas al canal de Telegram. Y tienen un montón de cosas. ¿Ves? Esto ya con tiempo. Tú lo vas mirando. Las preguntas frecuentes. ¿Dónde puede empezar? Y aquí te lo pone. Después de que un manager. Te haya registrado. Y active tu cuenta. Puedes crear campañas. De las cuales tú elijas una landing page. O tráfico directo. ¿Vale? Luego vienen las reglas de activación. Como norma. La activación toma entre 1 y 5 horas laborable. Desde el registro. Tan pronto como veamos que te has registrado. El manager te contactará. Para que empecemos a trabajar con tu tráfico. Y etc. Etcétera. Luego las landing page. Ya están preparadas. Para cada proveedor de datos. En fin. Las secciones del programa de afiliados. Lo que es el smart link. Series de cosas. Luego vienen los parking domains. ¿Ves? Si tú puedes poner aquí un dominio propio. Le pones este CNAME. Y aquí tú pones un dominio propio. Y ya no tienes que estar utilizando el tracking. Que te dan. O el enlace de la oferta. Que a veces son muy feos. Y luego las herramientas. Las herramientas por rango de IP. Vamos a seleccionar España. Que es el país donde yo vivo. Y aquí te vienen los rangos de IP. Estos son los carriers. O los proveedores de internet. Que yo tengo. ¿Ves? Wi-Fi. Vodafone. Orange. Yoigo. Movistar. Euscatel. BT. Telecable. Móvil. Ono. Blablabla. Y puedo bajar los rangos de IP. Vamos a suponer que quiero los de Movistar. Bajo los rangos de IP. Aquí me lo tiene. Abro el archivo. Y estos son los rangos de IP. Que yo puedo trabajar. Es importante. Porque algunas fuentes de tráfico. Te permiten elegir los rangos de IP. Entonces aquí ya los tienes todos. ¿Ves? Todos los que trabaja Movistar, por ejemplo. Hay un montón. Ya los tenemos aquí. Podemos decir. Solo estos rangos. No me des tráfico de cualquier otro rango. Es una herramienta bastante interesante. Bueno. Nos vamos a regresar a las campañas. Para empezar a entrar en materia. Y en campañas vamos a crear una nueva. Le damos a crear campaña. Entonces aquí está. Lo primero que vamos a hacer. Es darle un nombre a la campaña. Ahora que nos deje. Ahí está. Nueva campaña. Número 13. Lo vamos a editar. Y le voy a poner test. M.E. De Middle East. La verdad. Aunque es poco tráfico. Son países que la gente los ve poco atractivos. Si te preguntas cuáles son. Son estos. ¿Ves? Sus límites varían. Pero son Arabia Saudí. Armenia. Azerbaiyán. Bahrein. Qatar. Chipre. Egipto. Emiratos. Todos esos son los de Medio Este. Son los que yo voy a trabajar. Ese es el paso número 1. Seleccionar la landing. El paso número 2. Los landings. Y luego las settings. ¿Qué vertical? Pues vamos a elegir una vertical. Como esta. En este caso. Voy a intentar con adulto. En los países del Medio Este. Voy a poner. Video. Games. Y Dating. Nada más. Y luego voy a elegir el país. El país. Bueno. De Medio Este. Voy a irme a Qatar. Por ejemplo. Y aquí. Yo voy a elegir los carriers. El carrier. Es el proveedor de internet. Me voy a ir por Vodafone. Porque es uno de los más internacionales. Y aquí me aparecen las landings. Que están disponibles. Y luego viene el flow. Ojo con el flow. El flow. Tenemos 0 click flow. Que en automático rellena. Y no hay nada para 0 click. 1 click. Tampoco. 2 click. No. 3 clicks. Tampoco. Pin submit. Tenemos esta para pin submit. Paga 1.40. IBR. 80 céntimos. MO no tiene nada. USD de tampoco. Click to SMS. Tiene bastantes. Así que voy a elegir. Click to SMS. Es decir. Le dan click. Les envían un SMS. Ellos lo confirman. Y en ese momento. Ya yo me gano. 56. 56. 56. 56. Ya las tenemos. Las páginas están preparadas. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y si quiero hacer una página. Para ellos. La haré con caracteres árabes. Pero ahora mismo. No la voy a hacer. Bueno. Ya lo tenemos. Vamos a seleccionar las landings. Este es random. O sea. Cada que entren. Les va a poner una página aleatoria. O bien. Custom. Una personalizada. Y el personalizado. Mira lo que nos dice. Que va a dividir. El tráfico. Basado. En los usuarios únicos. Y va a elegir la siguiente landing page. Que aún no han visto. Yo lo voy a poner aquí. Y le voy a poner que sea único. Cada cuatro horas. Que la cambie cada cuatro horas. ¿Ves? Ahí está. Qatar. Vodafone. Adulto Dating. Y ya está. CPA. 56. Si quiero saber más. Le voy a dar clic. En carto LP. Y me aparece toda esta información. ¿Ves? Está la LP. 10477. Países. Todos estos. Carriers. Todos en wifi. En este caso también está para Qatar. Y luego. Y luego. Aquí lo más importante. Es lo que viene aquí abajo. Mira. Oportunidades. Advertiser.com. Y Poppad.net. Estas dos. Dicen. Que están muy bien. Para esa landing page. Y para esa oferta. Lo cual está súper bien. Porque ya no voy a ir a ciegas. Ya me van a decir. Que puedo intentar con esta y con esta. Y son las que mejor se van a adaptar. A esa oferta. Esto. A ti. Te va a evitar. Muchos dolores de cabeza. Porque si vas a otra oferta. Por ejemplo. Vamos a ir. Vamos a suponer. Que yo no quiero ir por el medio oeste. Ni quiero ir por adulto. Y yo quiero trabajar. Una oferta mainstream. De juegos. Por ejemplo. Mainstream de juegos. Y la quiero para España. Ves. Para España. Tengo estas dos. Una que es Fall Guys. Y otra es Among Us. Hay varios carriers. Vamos a ver. Por Movistar. Y vamos a ver el flujo. Todos los flujos. Y aquí hay muchos. Ves. Hay bastantes. Y esta. Fíjate lo que pagan. 3.20. 10.40. 12. 12. 10. Esto sí. Ya es otra cosita. Esta de Frozen. Está bien. Te voy a dar un tip dirigido a mamás. Para que los niños pequeños estén tranquilos. Call of Duty. Está también muy bien. Fall Guys. Vamos a suponer. Que vamos a correr Call of Duty. Que es de 10.40. Le doy clic. Ves. España. Movistar. Mainstream. Games. Pin Submit. Este es de Pin Submit. Los requisitos de tráfico. Evidentemente. Ni escritorio. Ni tablets. Ni smartwatch. Ni tele. Ni media hub. No incentivado. Nada de banners. Nada de banners. Nada de adware. Tampoco adultos. Cupones. Gambling. Chilpor. Animal. Hardscopers. Streetex. Y Royal Family. Tampoco. Nada de fraude. Lo cual es normal. Y el CPM y CPC. Dice no con Advertiser.com. Con ellos no. Sin embargo la otra que habíamos elegido. Esto es lo que nos daban como una buena oportunidad de tráfico. Vamos a dar Card en la LP. No tienen oportunidades. Lo único que tienen es que no lo hagamos con esta. Con ellos no. Con Advertiser no. Lo cual quiere decir que yo si quiero la puedo hacer con Galaxia. La puedo hacer con Popaz. La puedo hacer con casi cualquiera. Menos con lo que me han dicho antes. Me he regresado a Catar. Pero he cambiado de Adulto a Games. Porque la verdad está bastante mejor pagada. Mira 3.12. 1.4. 1.4. 1.60. 4. Voy a poner todos los flujos. Custom. 4 horas. Y voy a empezar con... He seleccionado una. ¿Ves? Puedes seleccionar todas las que quieras. Como yo cuesto. Custom. Voy a seleccionar varias. Dándole clic al CPA. ¿Ves? Ahí te la selecciona. Dos. Ya está. Te gustas dos. Y voy a seleccionar. Y esta otra. Importante. Los Carriers. Los Carriers. Si yo me equivoco. Puedo enviar tráfico de un carrier. A una oferta que no tiene. Ahí atentos. Voy al siguiente. Estas son las prelandings que he seleccionado. ¿Ves? Ahí está. Listo. Puedo adicionar una prelanding. ¿Qué prelandings? Le doy clic a más. Y aquí tengo más prelandings. En este caso no lo voy a hacer. Siguiente. Y ya tengo aquí el enlace. Esta es la promo de la URL. Y esto es como la quieres correr. Como Blind Redirect. Es decir. ¿Ves? Ahí está. Para que tú la pongas en una página. El clic redirect. También la pones en una página. Es un script. El clic under. Push modal. O el PHP redirect. Para que también tú pongas en tus páginas. Yo voy a poner en la promo URL del enlace directo. Y vamos a la siguiente. Fuente de tráfico. ¿Ves? Aquí hay un montón de fuentes de tráfico. Yo voy a probar con Galaxion. Galaxion. Vamos a poner Galaxion. Y vienen los parámetros. Los subidís y bla bla bla. Esto no lo voy a rellenar todavía. El postback tampoco. Simplemente quiero ir deprisa. Para que veas. Qué sencillo elegir la oferta en esta red. Esto no lo voy a ver ahora. Porque el vídeo si no sería muy largo. Y vamos a darle a finish. Y una vez que está terminada. Yo aquí. Y promo URL de la campaña. Puede editarlo. Clonarla. O al archivo. Marketer. Voy a dejar el vídeo hasta aquí. Porque está siendo francamente largo. Porque hay mucho que aprovechar de Golden Goose. Has visto que está súper súper bien. Los pagos son buenos. Las ofertas son buenas. Crear campañas es muy sencillito. Te dan las prelandings. Te dan advertencias sobre el tráfico. Lo tienen todo muy muy claro. Puedes parquear tu propio dominio. Tienes algunas herramientas. Como los carriers IPs. Las top offers. Has visto ya por dentro Golden Goose. Es una red muy muy buena. Súper amigable. Con los novatos. Muchísimas ofertas para correr. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a Golden Goose. Para que te puedas suscribir. Cuanto antes. Y empieces a correr ofertas exclusivas. Lo antes. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Gracias.